¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pocomoro Herigold Random Lock Y bueno, vamos a continuar, el episodio anterior conseguimos la primera medalla de gimnasio Y además después de eso conseguimos un trico muy interesante, a ver que mueva un poco el micrófono, vale Y bueno, he subido unos cuantos niveles, he subido a nivel 13 a todo el equipo, vale voy a quitar esto de aquí que siempre lo dejo ahí Madre mía, bueno ahí veis, todo el equipo a nivel 13, y aquí este trico, este trico, que madre mía este trico Ahí lo veis, ha aprendido doble filo y chupavidas, vale, no está mal, el viento hielo este tira muy bien, eh, tira muy bien He estado lobleando sobre todo con viento hielo contra Starliss, eh, que más había, había también Pokémon de tipo Plantabel, Sprout y todo eso La ruta de abajo, y bastante bien, eh, los demás, pues bueno, José Luis ha aprendido de alivio y poco más, en principio poco más Eh, no, no, poco más no, ha aprendido golpe Cerviño, le he quitado el cambio de defensa ese, eso no creo que lo vaya a utilizar nunca Y le he enseñado golpe, vale, que es interesante, es interesante golpe porque además es tipo normal y tiene el estapa a favor y puede estar bien Y aparte el huevo, ahí veis que está a punto de eclosionar, porque claro, mientras iba leveleando, pues lógicamente iba moviéndome Y por tanto el huevo cada vez está más cerca de eclosionar ¿Va a ser un Togepi? Pues... yo diría que sí Si es un Togepi, lo voy a cambiar por Mayoral, como estaré viendo en el layout ¿Y por qué Mayoral? Y no otro Porque, como no los tengo subidos en ese nivel, sería para Pokémon Support Y para Pokémon Support, pues pongo Mayoral, vale, que es el peor de Bidouf, Swainaut y Zubat Y ya está, ¿este qué me va a dar? Semilla de Milagro, pero... ¿Me da la semilla de Milagro? ¿Me da la semilla de Milagro o me da otra cosa? No, 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 semilla de Milagro Fortaleza de ataque ese tipo planta Oye, el lodo ese está bien para Zubat, ¿eh? Ahora que lo pienso Tipo planta, a ver, tenemos a Trico que es tipo planta, pero no tiene ningún ataque de tipo planta No tenemos ningún ataque de tipo planta en el equipo Pues nada, pasando ¿Tú qué haces ahí? No sé qué hace ahí el tío ese, pero bueno Pasando Vale, esta ruta es más larga de lo que pensaba, ¿eh? Esta ruta es más larga de lo que pensaba Un momento, ¿estamos en la misma ruta? Sí, ¿no? Estamos en la misma ruta, ¿no? Espero no haberla cagado Espero no haberla cagado, estamos en la misma ruta, ¿no? No hemos cambiado de ruta Dime que no, no tengo el mapa No tengo el mapa, sí, 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 el mapa sí lo tengo Pero no es aquí, es en el Pokégear No hemos cambiado de ruta, ¿no? Ruta 32, no, no Vale Vale, pensaba que habíamos cambiado de ruta y ya se iba a liar Vale, vamos a poner un repelente entonces Ya no puedo capturar Pokémon en esta ruta Capturamos ayer a Zubat Y a ver, ¿tú qué, crack? Vamos a apretarnos a este Venga, a ver qué nos saca A ver qué nos saca este máquina ¿Cómo te llamas? Joven, ¿qué? Joven Aldo Joven Aldo saca a Starly Pues venga, pues vale Starly, a Starly le vamos a meter una confusión Una confusión así de risas Golpe crítico Y fuera de un golpe Vale He mirado ya el segundo gimnasio Y el nivel máximo es el 17, ¿vale? Así que todavía tenemos margen Vale Vamos a sacar a Álvaro Porque aunque Huthut es tipo volador Álvaro tiene ahí el ataque tipo hielo También podría haber sacado a Álvaro No, a Venegas, joder Podría haber sacado a Álvaro con Rayo Aurora Pero no, voy a sacar a este con viento hielo Para que lo veáis Que hace bastante daño Además es un Pokémon rápido Cosa que no sabía No sabía yo que Zeptile era tan rápido Bien, 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 bien Bien, ¿veis? Fuera de un golpe Y esto lo vamos a ir pasando rápido Porque ahora hay muchísimos combates en esta ruta, ¿eh? De hecho no sabía que era esta ruta la que venía ahora De hecho no sé si No sé si sé en qué ruta estamos Vale, esta está aquí Que podemos pasar de ella Pero bueno, vamos a enfrentarnos, ¿no? Si, está hablando aquí por teléfono Sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Pero te vamos a destrozar Rionlu Rionlu, Rionlu Rionlu Confusión, Rionlu Adiós Muy sencillo Eh, no, no quiero hablar No, no, no Gracias No Lo siento mucho Pero no A ver Podemos ir por abajo O por arriba O podemos ir por arriba Y después por abajo Vale, vamos a ir por aquí Vale Llevamos el repelente Así que no pasa nada Hay un objeto ahí Vale Esa mirada me intriga Pues a mí la tuya no No mucho Moseley Tipo roca Puño de drenaje Uf, poquito Le quito un poquito Pero bueno De dos puños de drenaje Muere Y José Ángel sube A nivel 14 Vamos a cambiar Eh, vamos a cambiar Que tampoco quiero pasarme de niveles Vamos a cambiar a José Luis Venga A Beautyfly Ahí ya, veis la mariposa Madre mía Qué mariposa de verdad Qué mariposa de verdad Creo que es la primera mariposa Que tengo yo En un juego de Pokémon Lo digo totalmente en serio A ver, venga Vamos a Que hay un objeto, ¿verdad? Sí, sí Me he acordado de esto Y es Una MT zumbido Zumbido tipo bicho Bueno, si lo puede aprender José Luis Pues Ni tan mal Zumbido, ¿qué es lo que hace? 90 de potencia Ojo 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 Ojo, eh El movimiento de las alas Crea una onda sónica dañina Puede también disminuir La defensa especial del rival Ojo con zumbido, eh No es apto Es apto Álvaro El juego no es apto Bueno, Álvaro de momento No le vamos a enseñar zumbido, ¿vale? No De momento De momento No A ver ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Fósil ¿Qué? ¿Fósil? Ojo, un fósil Bueno, 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 bueno Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Que un fósil no es ninguna tontería A ver Eh ¿Cómo se pasa aquí? Vale, sí Fósil de un Pokémon prehistórico terrestre Parece ser parte de una cabeza Fósil Cráneo Fósil Cráneo Ahora mismo No tengo ni idea de cuál es Pero Por eso de fósil Cráneo Puede que sea de Cránidos Así por decir uno Creo que Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que sea Cránidos Pues un Rampardus Es un pedazo de Pokémon, eh Así que Cuidadito con eso No sé ahora mismo Dónde se restauran los fósiles Si, eh No, no, ¿dónde? ¿Dónde puede ser el tema fósiles? No tengo ni idea Tendré que mirarlo, eh Tendré que mirar Dónde restaurar los fósiles En este juego Vamos a ver Pichu Vale, fuera de un daño secreto Tiene mucho ataque, eh Este Beautifly El daño secreto Le va muy bien Aquí hay pescadores Y eso Vamos a enfrentarlos a ellos Venga Venga, pescador, crack Sí, sí, sí Es muy bueno pescando Sí, 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 sí Fampi Fampi, Fampi Acuacola Y fuera No, no muerdo un golpe Puñal de Nace No me va a quitar nada Y otra Acuacola Y fuera Madre mía Que de experiencia, por favor No, no quiero No quiero que me enseñes nada, crack No, lo siento mucho Que después sois muy pesados A ver Aquí hay otros dos Venga Con este primero A ver, ¿tú qué me vas a sacar? Joder, la voz Nidromacho Venga, Nidromacho Acuacola, venga Bien, bien, bien Pikachu Vamos a cambiar Vamos a cambiar Que antes con Pichu Me la he jugado A ver, a Pikachu Le sacamos aquí a Álvaro Y le hacemos ¿Qué le hacemos? 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 Rayo Aurora No, me duermas, Spora ¿Por qué tiene Spora este Pikachu? Vamos a cambiar Vaya a ser que me haga algo raro Eh, ¿qué puedo hacer Contra este Pikachu? A ver, movimientos Eh Poquito, poquito puedo hacer Vamos a sacar a Venegas Vamos a sacar a Venegas Venga Sumisión Cuidado Sumisión no sé lo que quita ¿Cuánto quita sumisión? No, sumisión me sonaba A que le he quitado los PS que tiene Pero Los PS del nivel que tiene Pero no No me ha quitado 8 En fin Eh, vamos a hacerle viento hielo Si no me duerme No me duerme Es más rápido Venegas Y no muere de un golpe No, me hagas Spora otra vez Vamos a cambiar Me va a dormir a todo el equipo ¿Verdad? Sumisión No me quita nada Y venga Alcoacola Y cae Pikachu Cae José Luis suben hoy el 14 También suben Hay un poco de experiencia Álvaro y Venegas Y vamos a cambiar un poco aquí Vamos a poner ahora de primeras Vamos a poner a Cerviño Venga Cerviño por cierto Que en algún momento A lo mejor le cambia el nombre Que pongo una Ñ ¿No? En vez de la N y la H A lo mejor en algún momento llega Nivel 5 Un RALCH Este es el típico de los Magikar Eh, un Urpel Vamos a sacar a José Luis Venga El gusano contra la mariposa Madre mía A ver, daño secreto Vale Silcun Joder, me estás vacilando, tío Wurpel Silcun ¿Y ahora qué me va a sacar? A Beautyfly ¿O qué? Daño secreto ¿Y ahora qué? No, ahora un Magikar Joder Qué casualidad, tío Seguro que este hombre tenía un Magikar Seguro A ver Con Magikar Yo creo que podemos sacar Alguno de estos Pokémon Y que se vaya despertando, ¿vale? Porque me interesa Tenerlos despiertos Cuidado Este Magikar Me lo juego Me lo juego ¿Qué va a tener este Magikar? Agarre No, no me quita nada No me quita nada No me quita nada Desagarre Despierta, hombre Vale, está Puño en Trueno No, me ha matado un Puño en Trueno Me ha terminado Magikar ¿Qué aguante tienes? ¿Qué rack? Vale Ha despertado uno Ha despertado uno por lo menos ¿Vale? Ha despertado uno de ellos Por lo menos Vamos a seguir Venga Creo que no quedan ya Más entrenadores por aquí Así que Vamos a seguir bajando Ahora aquí hay un centro Pokémon Y Debajo justo está la La cueva Esta La cueva ¿Cómo se llama? Tiene un nombre Pero no lo sé Aquí tiene que haber un objeto A ver, no me jodas No hay ningún objeto aquí No hay ningún objeto aquí ¿Qué vas a hacer? A ver Parece feliz cuando te sigue Está bien Está bien que seas feliz No sé por qué está hecho ese camino ahí Y no hay ningún objeto Este te viene aquí Las colas de Lowpoke Solo te costaron un millón Sí, sí Pensaba que los niños de hoy en día Estaban forrados Y dice Pues no sé que niños están forrados Bueno Habrá Habrá niños que estén forrados Pero Hay otros muchos que no lo están Vamos a curar ahí a nuestros Pokémon Que se despierte Que estaba dormido Y continuamos Vamos a ver Ahora Ahora también Podríamos coger un objeto con golpe roca Si no me equivoco Vale Ahí abajo Ahí abajo podemos coger ahora Un objeto con golpe roca La cosa es que yo no tengo golpe roca Ningún Pokémon Esa es la cosa Y no sé si enseñar solo alguno Porque es un ataque bastante Bastante malo Joder Qué casualidad Joder Me saca un Tailow Y yo saco a mi Tailow Pues nada Vamos a hacerle golpe Venga Venga Caído de un golpe Nidoran hembra Tipo veneno Podemos sacar a José Ángel Con la confusión Y que lo mate Y algo más Bidoof Hombre Bidoof El grande de Bidoof Vamos a pegarle aquí Un puño de drenaje Y cae Cae este Bidoof Vale Ahora la cueva oscura Podemos capturar Eso es interesante Vale Aquí está lo que yo decía Ahí está lo que yo decía Pero claro Merece la pena enseñar A golpe roca Algún Pokémon Que Se lo podría enseñar A José Luis Que no tiene ningún ataque más Que A ver Que tiene tres ataques ¿No? Pero paso A ver Profesor Elm ¿Qué me quieres contar? Crack He descubierto una cosa muy rara Aparentemente hay una cosa llamada Pokerus Que infecta a los Pokémon Sí Es como un virus muy raro Se multiplica muy rápido E infecta a los Pokémon Pero eso es todo No parece que haga nada Y se pasa con el tiempo Creo que no hay por qué preocuparse Adiós Pues sí Nuestros Mis Pokémon tienen Pokerus De hecho Fui a curar al centro Pokémon Y me lo contó la enfermera Joy Así porque sí Ahí lo veis que tienen el Pokerus Que por lo que me ha dicho Lo que hace es que Sube más rápido de nivel Así que No sé No No es nada malo En fin Vamos a entrar ya en la cueva Y vamos a ver Qué primer Pokémon nos sale Voy a poner a José Ángel Con eso perdiente Que eso es muy clave A la hora de capturar un Pokémon Y Venga Vamos para adentro Vamos para adentro Y vamos a ver Qué encontramos en esta Cueva Unión Cueva Unión Se llamaba Joder Primer Pokémon De la Cueva Unión Es un Torchic Madre mía Otro inicial Otro maldito inicial Ay, ay, ay Mi madre el bicho Ay, ay Mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Superdiente A ver, que no tenga ningún ataque Tipo agua, ¿vale? Este Torchic Bueno, de todas formas Soy 8 niveles más No creo que me quite mucho Puño Mareo No me confundas Vale, no me confundes Superdiente de nuevo Vale, problema de Torchic Nos va a costar capturarlo Vale, el puño Mareo De nuevo Vamos a ir tirando ya De Pokéballs, eh Vamos a ir tirando ya De Pokéballs Otro inicial Y otro inicial De Hoenn Al igual que Trico Vale Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado Que no me haga un crítico Ni nada A ver Vamos Uno Dos Tres No me jodas, tío No me jodas, tío Torchic No me jodas Cabezazo Zen otra vez He dicho lo del crítico Y me hace el crítico Vale, vamos a sacar a Cerviño Bueno, vamos a sacar El que más defensa tenga Eh, defensa 18 18, 15 18, 25 25, 25 25, Álvaro, venga Sala ahí a aguantar golpes Venga, cabezazo Zen Vale, no me quita nada No me quita nada No me quita nada No me quita nada, Torchic Te vas a venir a mi equipo Sí o sí, hostia Se vino ayer el trico Y hoy te vienes tú Torchic Torchic Puño mareo Torchic Déjate de tonterías, Torchic Uno Torchic Te estoy avisando, Torchic Déjate de tonterías, Torchic Te quiero mi equipo Quiero un Blaziken Quiero un Blaziken Quiero Lo quiero Y para ello Te tienes que venir Uno Dos Tres Cuatro Sí Sí, tío Sí Ahí está Hostia Ahí está, tío Tenemos un maldito Torchic Un maldito Torchic 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 Que puede ser un Blaziken Joder, tío Es que Otro inicial Otro inicial Tres iniciales Tenemos a Charmander Tenemos a Trico Y tenemos a Torchic Esto está yendo demasiado bien ¿Vale? Demasiado Vamos a que Aquí voy a poner el nombre De Luis Sí, Luis Que no José Luis Bueno, realmente se llama José Luis Pero Es Luis para los amigos ¿Vale? Nadie lo llama José Luis, tío Es un amigo mío Y se va a llevar este nombre Se va a llevar este nombre Me dijo el otro día Que se había puesto a jugar A A Pokémon Ruby Creo que era Para recordar viejos tiempos Y Y nada Pues le ponemos aquí El nombre de De Torchic Torchic va a ocupar El sexto lugar en el equipo ¿Vale? El lugar que ahora mismo ocupa El huevo Si el huevo termina siendo de Togepi Va a ocuparlo Torchic Aunque sea otro Pokémon tipo fuego Pero es que Me da igual Es que es un Torchic ¿Vale? Es un Torchic Es un Pokémon muy potente Y ahora sí que sí Vámonos a la Cueva Unión Vamos a cambiar ya el primer Pokémon Vamos a poner a otro Para ir subiendo a nivel Serviño Venga, Serviño Confiamos en Serviño Y Venga Vamos a ver que más podría haber salido No creo que pueda salir Nada mejor que Torchic Vaya Vamos a poner De hecho Ha salido un Fineon Tontería Vamos a poner un Repelente Y ya está Nos evitamos estos combates Y vamos a Enfrentarnos Eso sí A los entrenadores Vale, hay un objeto aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un despertar Bueno Bueno, está bien Está bien Porque antes me han dormido Dos Pokémon Si se me sale otro Pokémon Así con Espora Puede ser un problema Vamos a luchar contra el El del fuego este ¿Cómo el fuego se llama? O algo así, ¿no? No sé cómo se llama Sí, como el fuego Como el fuego Sixto saca Pinecow Un Pinecow Pinecow ¿Qué tipo es Pinecow? Ni idea Ni idea Ni idea Vamos a hacerle golpe Está reforzando el qué? Puño soltero Vale Menos mal que se ha desconcentrado Golpe de nuevo Y fuera Vale, no tiene más Pokémon Somos invisibles Qué bien, oye Somos invisibles Bueno, no pasa nada A ver, por aquí hay objetos Sí ¿Y esto? Ojo Ojo, se va a abrir el huevo Se va a abrir el huevo Es un top IP, ¿verdad? Es un top IP Sí, es un top IP Vale Ni le voy a poner el mote Porque no lo puedo utilizar ¿Vale? Ya me está llamando este Para preguntarme Meteorobola Uf, Meteorobola Meteorobola Este es el ataque de Calfform Meteorobola, a ver El tipo y fuerza del ataque Varían según el tiempo que haga No No lo veo en ataque Para enseñar a ningún Pokémon Estaba clarísimo Estaba clarísimo Que había un objeto editado Tabla Trueno Tabla Trueno Aumenta los ataques De tipo eléctrico ¿Verdad? Dime que sí Es obvio, ¿no? Vaya, por el nombre Interpreto que sí Eh... Tabla de piedra Que potencia los movimientos De tipo eléctrico Pues sí Se la vamos a dar A Álvaro Se la vamos a dar a Álvaro Que tiene el puño Trueno Incluso le podría haber dado el imán Que también potencia Los ataques de tipo eléctrico Pero bueno No vamos a nadar No vamos a nadar Dios Da igual, ¿vale? Vamos a seguir así El repelente ha dejado de hacer efecto Pues nada Pues ponemos otro repelente No me quedan más repelentes No me quedan más repelentes Y no me gusta eso Otro objeto aquí Piedra Día Piedra Día Bueno, bueno Es interesante Bueno, realmente no Realmente no O sí A ver, es interesante Por si nos encontramos Con algún Pokémon Que necesite esa piedra Día Para evolucionar Pero si no Un Pokémon Es un objeto un poco inútil Wow, qué sorpresa No he esperado a ver a nadie por aquí Pues llevo un rato por aquí Dando vueltas, eh Está ciego, tío Me saca un Cránidos, hombre Cránidos Cránidos, Cránidos Cránidos Vale Acuacola, vale Me ha quitado mucho, ¿no? Me ha quitado mucho esa acuacola, ¿no? De todas formas Es que no sé si dentro Empujón va a morir A ver si le va a hacer Solo dos golpes Y se va a liar Me ha usado acuacola Así que vamos a sacar a Venigas Es tipo planta Psicoataque Ah, ahora usa el psicoataque Madre mía Cuidado con psicoataque Cuidado con psicoataque Que tiene muchísima potencia eso, eh Aguántalo Aguántalo, Venigas Aguántalo, aguántalo Vale Lo aguanta bien Baja mucho su ataque especial Y ahora De un tajo cruzado No fallas Y Al suelo Cerviño sube a nivel 14 Y vamos a cambiarlo Porque está Está tocado Está tocado Vamos a poner a Álvaro A ver si sube al 14 también Y vamos a continuar Ojo, aquí es montañero Otro montañero más Venga Sí, 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 sí Sí Un Aarón Hombre, un Aarón Como nuestro Aarón Que murió en Pokémon Verde Ojo de Random Nuestro Jackie Gible Joder, un Gible Vale, por suerte tenemos Rayo Aurora Y está a un nivel muy bajo este Gible Pero vaya Podría ser un problema, eh Squirtle, ojo Squirtle Qué grande Squirtle Lo vamos a cambiar No, no, no No vamos a cambiar Otro inicial más Venga Puño, puño, trueno Y Squirtle Cae Cae, 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 cae Cae Está potenciado ahora mismo el puño, trueno Y es un ataque muy potente Vale, pues Álvaro solo ha destrozado a ese Aquí no hay nada Es que Es que hay algunos objetos que están cantados Madre mía Qué me ha pasado hoy con los objetos ocultos Es una locura esto El repelente ha dejado de hacer efectos Solo nos queda uno Y no nos va a dar para llegar al final, creo Nos va a tocar tirar Sin repelente Vamos a enfrentarnos a este como a fuego A ver Qué pasa, Crack Sí, el supersónico de Zubat Pues no sé qué Zubat Saca Fampi Fampi contra Fampi Pues Rayo Aurora Y este Fampi cae Nivel 14 Álvaro Perfecto Y me va a sacar a Nidorino A Nidorino Podemos sacar a José Ángel Con Confusión Y... Nivel 6, Nidorino Nivel muy bajo Bastante bajo En fin Fuera este como a fuego Vamos a coger este objeto de aquí Magmatizador Qué máquina, tío Qué máquina, tío Qué pedazo de episodio Qué pedazo de episodio El magmatizador es clave Si nos toca a Maggi Pero bueno, ya teniendo a Torchic Teniendo a Charmander Que por cierto, Torchic Ahora que lo pienso En Pokémon de hoja Random Lock Nos tocó Blaze y qué Nos tocó Blaze y qué Abono lento Madre mía Qué objeto más inútil Sé que ya hemos pasado de 20 minutos Pero bueno No sé cuánto queda de cueva Debería quedar poco de cueva A ver, puedo saltarme este combate Por aquí hay algo, seguro Seguro ¿No hay nada? No me lo creo ¿No hay nada? ¿No hay nada? Pues nada No habrá nada A ver Me he quedado sin repelente Eh... El final de la cueva Está ahí abajo Está ahí abajo El final de la cueva Este es el último combate Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Me saca Tediursa Tediursa Te vamos a meter un puño de drenaje aquí Que te vamos a destrozar No sé que ha usado Tambor, creo que ha usado Sí, creo que sí En fin Fuera Tediursa Y... No, por favor No quiero Pokémon salvajes Un Burmy Un Burmy Por aquí hay un objeto Pero tío He dado dos pasos Por favor Torchic Torchic Déjame en paz Eh... ¿Habrá objeto aquí? ¿O simplemente será para hacer el lío? Es simplemente para hacer el lío, ¿no? Es simplemente para hacer el lío Y madre mía Que de Pokémon Diglett No... Pues menos mal Que nos ha tocado Torchic Porque lo demás Tampoco creéis que es muy bueno A ver Aquí tenemos el último objeto Tenemos la salida de la cueva Unión Piedra dura Que potencia los ataques De tipo roca No sé si tenemos algún ataque De tipo roca No lo sé, no lo sé Pero bueno Vamos a dejar el episodio Ya por aquí La ruta 33 Lloviendo Y ya mañana capturaremos Un Pokémon aquí Llegaremos a Pueblo Azalea Veremos lo del Pozo Slowpoke Y quién sabe Si llegaremos al gimnasio Vamos a dejarlo ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Si sabéis que si es así Podéis dejar un like Y ya está Nos vemos en la próxima, cracks Adiós